Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En el siguiente video les traigo los 15 récord bienes más absurdos de la historia. Estoy seguro que te vas a sorprender. Si vienes del canal de Carvel o de Así Fue Show, te doy la más cordial bienvenida a Chilenito TV. ¡Empezamos! Número 1 Estar en una oficina a veces puede llegar a ser muy aburrido, pero todos sabemos que del ocio pueden salir grandes ideas. Y sin duda la idea de Joel Bullock fue enorme. Como pasatiempo empezó a ser una bola con cintas de goma. Tanto tiempo tenía que llegó a ser una bola enorme. Tan enorme que llegó a ser récord guinness. Pesando 9.097 kilos. El puesto número 2 se los va a decir mi amigo Rastagú del canal Así Fue Show. ¡Hey gente! ¿Cómo están? Yo soy Rastagú. Y aquí les traigo otro récord que es Mega Super Ultra Rekete Absurdo. Este récord lo tiene Wim Hof, un hombre que nació en los Países Bajos. Él es el dueño del récord de estar más tiempo desnudo enterrado en la nieve. El 23 de enero de 2009 estuve enterrado durante 42 minutos y 22 segundos. Y una vez me bajé los pantalones y me senté en la nieve solo para hacerme una foto, que habré tardado unos 10 segundos. Y estuve una semana con el congelado. No me quiero ni imaginar lo que debe ser estar 42 minutos enterrado desnudo en la nieve. Tiene que ser una locura. Número 3. Hay muchos récords mundiales que tienen que ver con el ciclismo, pero este realmente es insólito. Vittorio Inocenta. Este italiano en el año 2008 se dio un paseo por las profundidades marinas. Y se dio este paseito en bicicleta. 66.5 metros lo separaban de la superficie del agua. Y la verdad es que al día de hoy nadie lo ha superado. Si algún día más gente siguiera su ejemplo, tendrían que llegar a construir ciclovías bajo el océano. El puesto número 4 se los va a decir mi amigo Carvel. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Fro del canal Carvel XD. Pues yo les voy a mencionar otro de los puntos de los récords más absurdos de Guinness. La reunión de Santa Claus más multitudinaria. Bueno, pues muchos conocemos a Santa Claus o quizás no, este, persona. Este, quizás personas más que nada que se hayan disfrazado. Pero siempre es muy agradable las fechas de Navidad, este, ir con Santa, sentarse en tus piernas, hacer un regalo, bueno. En fin. En este récord, pues, tocó el que Santa, pues, no tuvo que esperar hasta diciembre. Y se nos apareció unos cuantos meses antes. Para ser exactos, el 9 de septiembre del 2007. Se reunieron en la ciudad de Derry, Irlanda, 12,965 personas disfrazadas de Santa Claus. Imagínense la gran cantidad de santas como para que nos hubieran traído montones de regalos. Este es uno de los récords más absurdos de Guinness. Y bueno, yo me despido, este, si quieren conocerme más y más de mi canal, no olviden pasar por él. Este, suscríbanse y nos estamos viendo muy pronto. Número 5 En Suecia, el año 2008, fue Dankbank el organizador de un evento en donde se hicieron los esquí de nieve más grandes del mundo. Midieron nada más y nada menos que 534 metros. Y eran usados por 1.043 esquiadores a la vez. La verdad es que dudo que sean muy seguros para un descenso en la montaña. Pero de que son grandes, sí que lo son. Si te ha gustado el video, te invito a suscribirte y dejar manito arriba. Pero te aviso de inmediato que este video no termina acá. Porque aún faltan como 10 récords bastante absurdos. Estos están repartidos en dos videos que te voy a dejar acá. También van a estar en la descripción del video y en las anotaciones. Uno es en el canal Así Fue Chau y el otro es en el canal de mi amigo Carvel. Los invito a ver los videos, estoy seguro que se van a sorprender. Nosotros nos vemos en otro video. Un gran abrazo y lo más importante, sean felices. Un gran abrazo y lo más importante, sean felices.